Bienvenidos, bienvenidas a esta primera edición de Mixturas. Durante 30 minutos nos proponemos hacer un recorrido por los programas del Ministerio de las Culturas del Neuquén, sus artistas y nuestro patrimonio cultural. En este primer preparado audiovisual tenemos varios ingredientes. Viajaremos a Los Menucos y Villa del Curilo Ubu para aprender sobre la cueca del norte neuquino. Nos meteremos en la trama policial de una escritora de San Martín de los Andes y escucharemos bandas y solistas de la ciudad de Neuquén. Esto y mucho más. Esto es Mixturas, el espacio audiovisual del Ministerio de las Culturas del Neuquén. Entre agosto y septiembre del año 2020, en medio de esta pandemia, atendiendo a los protocolos y a la fase sanitaria de ese entonces, el equipo de la Dirección de Desarrollo de las Artes de este Ministerio coordinó la realización de una serie de audiovisuales tanto en Neuquén Capital como en Chosmalal, Plaza Wincul y San Martín de los Andes, junto a equipos técnicos y realizadores de cada localidad. Para el programa Músicas Esenciales, Sonidos de la Argentina, impulsado por el Ministerio de Cultura de Nación. Para ello se eligieron 120 músicos y músicas de todo el país y de nuestra provincia quedaron seleccionados cinco artistas. Atilio Alarcón, de Chosmalal. Antú, de San Martín de los Andes. Che Huelche, de Plaza Wincul. Lorena Riquelme, de Neuquén también. Y la banda que compartiremos a continuación, Las Densas, desde Neuquén Capital. Con ustedes, que lo disfruten. Las Densas, desde Neuquén. Las Densas, desde Neuquén. Las Densas, desde Neuquén. Vamos a bailar dentro de este ruido. Vamos a jugar, ahora somos amigos. La Densas, desde Neuquén. Las Densas, proyecto musical formado en el año 2019 en la ciudad de Neuquén, que inicia como proyecto solista de su cantante y bajista, la artista Margarita Luna. Persiguiendo un sonido low-fi, punk, pop, grabaron sus dos primeros discos. Actualmente, el proyecto está compuesto por cuatro integrantes, Cristian Morales en batería, Antuna Well, voz y guitarra, Fernando Orellana, voz y guitarra, Margarita Luna en voz y en bajo. Si te gustaron Las Densas, buscá su presentación completa en nuestro canal de YouTube. Continuamos con más música, pero cambiamos de género. Conoceremos las canciones de Santi Aguirre, un artista criado en la ciudad de San Martín de los Andes y actualmente radicado en la ciudad de Neuquén capital. Su estilo viaja por la música popular folclórica, la música andina, el rock, la trova y la canción. El Ministerio de las Culturas de la provincia del Neuquén creó desde el inicio de su gestión en 2016 el programa Banco de la Música de Neuquén. El objetivo es la elaboración de un gran archivo de producciones musicales de toda la provincia que pueda reflejar nuestra historia, identidad cultural e incipiente escena musical. Para la primera edición del siglo 2020, contamos con la presentación de este joven cantautor. Si yo fuera chacarera, viviría acompañando las penas que llegan desde uno y otro lado como sopló de un gran viento, hay que azotar mi pago. Si yo fuera un gran viento, andaría repartiendo los cantitos de todo el mundo aquellos que no llegaron, como a mí me ha llegado este ritmo de otro lado. Si yo fuera un cantito, sonaría todo yuyo que se me ha cruzado en las siestas, en las tardes bien soleadas uniendo a la gente que va trocando en la matiada. La música pasa siempre con las raíces tan ancestrales y acá suenan los retumbes de muchas comunidades vamos a vivirlas sin buscar más a los males. Si yo fuera de otro pago, hubiera cantado seguro Ay, capaz que me equivoqué, que hubiera quedado mudo pero acompañando a otro cantor no lo dudo He tomado prestadita la chacarerita misma después de escucharla en sus muchas tonaditas me fui dando un corajito yo también quería decirla para que se me enoje uno con andar de lengua suelta yo no quiero andar mostrando ella sola se va de fiesta y acá quedo yo cantando esta chaca que me cuesta la música pasa siempre por las raíces ancestrales y acá suenan los retumbes de muchas comunidades vamos a vivirla sin buscar más a los males Compositor, intérprete, multi-instrumentista, cantor y guitarrero en 2019 Santiago convida su primer material discográfico a seguir caminando un disco de raíz folclórica con su sello propio Yo me crié en San Mateo de los Andes desde los 7 años aproximadamente mi papá y mi mamá decidieron instalarse ahí en San Martín de los Andes a partir de un acontecimiento muy importante para ellos que fue el Tragún el Tragún es un encuentro de los pueblos que tiene cerca de 37 años ya de edición se hace en la ciudad de San Martín de los Andes y justamente nace como un encuentro cultural entre el pueblo de Chile y el pueblo de Argentina con una frontera que no divide sino que une justamente yo a los 8 años ingreso a un taller de SICUS en el barrio Larenal a cargo de Helio Ramiro Soria del chango Soria cuando saqué mi primera canción fue algo magnífico en el instrumento que es el SICUS después ya de grande me animé a cantar el chango ya desde chiquitos nos decía que que la voz es un instrumento único y de todos y de todas y que no hay persona que no pueda no cantar que hay que cantar siempre y ahí la música me fue llevando a otros instrumentos me gusta mucho la percusión el candombe la percusión en el folclore argentino también y la guitarra es compañera de muchas personas y yo la abracé también y la adopté como eso como una compañera de viaje musical Vienes desde lejos con un pájaro en el pecho que nace donde juega la verdad tus manos han forjado y tus pies han caminado pero nunca es suficiente para dar das la media vuelta y ves como tu huella se pierde en el olvido de tu andar no hay dolor a cuesta no hay más que esta meta de ver el mar de cerca una vez más y el mundo de ahí abajo mostrará la inmensidad de formas y de sal antes de la noche y sin perder de vista el horizonte un puñado de luces el cielo brindará tu pelo se estremece en los recuerdos que se tejen trenzados como hilos de un telar y vuelven a sentirte como un sueño que ya vive pero el horizonte no se alcanza más y así lloras cada paso que tembló y ríes cada herida que tu cuerpo ya sanó miras hacia arriba no hay cualquier salida y sigues tu camino sobre el mar ahí vienes desde lejos con un pájaro en el pecho que nace donde juega la verdad tus manos han forjado y tus pies han caminado pero nunca es suficiente para dar tus manos han forjado y tus pies han caminado pero nunca es suficiente para dar en la esquina de Córdoba y Alderete en la ciudad de Neuquén capital encontramos la casa del doctor Gregorio Álvarez convertida hoy en museo y espacio cultural para poder conocer la vida de uno de los personajes más significativos de nuestra provincia uno de los atractivos que nos ofrece este particular museo es la colección de objetos que pertenecieron al doctor Gregorio Álvarez uno de ellos es este libro y su asombrosa historia en 1969 la prestigiosa Sociedad Argentina de Escritores SADE fundada por Leopoldo Lugones Horacio Quiroga Jorge Luis Borges entre otros tantos célebes escritores formó una comisión nacional de homenaje con motivo de los 80 años del doctor Gregorio Álvarez durante todo ese año se recolectaron más de 300 firmas que tuvieron como destino el maravilloso libro objeto cuentos de Fray Mocho escritor de arraigambre costumbrista y director de la famosa revista Caras y Caretas este significativo ejemplar fue firmado por grandes personalidades de la literatura y el arte en general en 1970 esta comisión de homenaje se trasladó a Neuquén con la presencia insoslayable del gran Jorge Luis Borges quien junto a otros miembros de la SADE entregaron en mano el valioso libro con ilustraciones realizadas por el artista Héctor Basaldúa el mismo llevaba firmas de María Elena Walsh Leopoldo Marechal Manuel Mujica Lainez Antonio Berni Raúl González Tuñón Jorge Abelardo Ramos entre otros este homenaje se correspondía con un reconocimiento unánime de los intelectuales más sobresalientes de la década del 60 al polifacético Gregorio Álvarez un hombre de ciencia un escritor prolífico con una actitud vital que concebía de forma integrada los valores humanos un Gregorio Álvarez que nunca olvidó a su querida Neuquén dándole con su inmensa obra una particular voz que todavía oímos que todavía sentimos este extraordinario libro objeto se encuentra en la casa museo que lleva el nombre del doctor Gregorio Álvarez casa que habitó hasta sus últimos días y que en su testamento llamó último refugio de mi pensamiento diciendo además presiento que allí regresaré en forma de recuerdo para alentar a las nuevas generaciones Neuquinas en este emblemático lugar podemos sentir su presencia sutil en mobiliarios y objetos que usó y en particular uno de ellos que llama la atención el libro objeto cuentos de Fray Mocho ahora les invitamos a viajar a la ciudad de San Martín de los Andes para conocer a la escritora Sol Guerrero de Güey quien nos comparte su nuevo libro Viento Blanco Otra vez haciendo el intercambio con una compañera escritora querida escritora Sol Guerrero de Güey desde San Martín de los Andes y su nueva novela Viento Blanco que yo tengo su versión digital la versión que salió hasta hace poquito digital que ahora ustedes seguramente ya deben tener disponible en forma física Todo empezó con Conjuro hace 20 años ya y como todas las historias por lo menos lo que yo escribo creo que las historias encuentran a su público una vez que están escritas y convertidas en libro sí Obsidiana y Duendal que vinieron después de Conjuro fueron escritas para niños pero para mis hijos y bueno después de 10 años sin escribir después de que tuvieron una linda vida Conjuro y Obsidiana paseando por las escuelas primarias o secundarias de varios lugares de varios lugares de la Patagonia muchos encuentros con los chicos muy lindos fue una hermosa experiencia para mí poder hablar tanto con los adolescentes con Conjuro como con los niños con Obsidiana y Duendal luego no pude escribir durante 10 años pero me dediqué a leer a estudiar a decidir que quería escribir y escribir por dentro porque el tiempo que uno no está escribiendo igual está escribiendo y finalmente luego de un cambio de ciclo en mi vida personal pude volver a escribir y lo primero que salió fue Viento Blanco un policial no era la intención exacta escribir ese policial más allá de que el género ya andaba rondando en mi cabeza y en mis ganas y esta historia era necesaria y salió salió de las tripas como como salen algunas algunas obras o casi todas en realidad creo que todas todas tuvieron ese ese comienzo y ahora vino un cambio de género un cambio de género un cambio de público y espero que el público para el que digamos para el que resuena esta historia la encuentre la encuentre y le sirva sirva para algo porque es un tema muy particular el de Viento Blanco suelen verse en el pueblo si coinciden en los días de compras entonces se sientan un rato en el café de la esquina donde se juntan hace tantos años y donde los mozos cafeteros cocineros saben que prefiere cada uno en los últimos tiempos los cafés y casas de té se han multiplicado en el pueblo pero ellas siguen fieles al de siempre al de la esquina además si está lindo el clima las dejan pasar al balcón y el día del pueblo sí o sí miran el desfile desde allí un día por semana Rosita vive a medias afuera a sol o a lluvia a café o té con masas a charlas a recorridas por los pasillos de la biblioteca buscando y acariciando los lomos de los libros antes de elegir lo que leerá esa semana los otros seis es la hija del teniente coronel retirado alvarado viudo impune desvencijado parapléjico el padre de Rosita ella no le diría a nadie jamás que cree que el teniente coronel alvarado es un hijo de puta a la hora más o menos en que nene corre hasta el auto llevando de la mano a los chicos alvarado le grita a su hija Rosy Rosy con insistencia con la voz de antes con la voz de mandar de hacer obedecer la de sentenciar la de ordenar la muerte como cada vez que él grita Rosita pega un salto esconde el libro que está leyendo abajo del almohadón del silloncito repitiendo el gesto una y otra vez el gesto del miedo de la no libertad cada libro leído ha pasado por el escondite debajo de Rosita sentada en la mesa del comedor en el banco del patio en el sillón favorito en el cordón de la vereda cuando era chiquita y vivían en el regimiento en cualquiera de ellos eran todos iguales en cualquier lugar del país era lo mismo igual la mamá de Rosita fría distante igual el padre de Rosita maldito desalmado igual los libros escondidos bajo el trasero de Rosita pues no quería molestar y tampoco quería que le dieran otra paliza si la descubrían leyendo esas porquerías censura piensa Rosita y se encoge de hombros con resignación observa por la ventana cómo se va acumulando la nieve en los radales que rodean la casa a lo lejos se adivina los cerros las nubes están tan bajas que no hay más que gris casi blanco mientras sube la escalera repite la palabra le gusta ese juego repite una y otra vez la palabra hasta que se pegotea se disuelve en una sola como mantra como infinita sin significado aparente y la deja flotar un rato luego la esconde con bastante cariño debajo del almohadón no importa cuál tiene tantos almohadones tiene tantas palabras bueno creo que fuimos desarrollando estos temas a lo largo de toda esta charla un poco y como te decía antes sin meternos exactamente en la trama ni en los personajes más específicamente para que quede para el lector como detective descubrir un poco todo eso el tema de la justicia es también como decía antes un tema internacional propio de un sistema de un sistema muy antiguo que es este sistema patriarcal en el que estamos inmersos y si surgió como te decía la necesidad de escribir este este tipo de policial justamente porque hay muchos cambios así como cada vez más veloz el cambio siempre a lo largo de digamos de este siglo cada vez más veloz por distintos motivos y quizás esta vez podamos hacer que sea distinto el cambio a mí me pasó con que coincidió todo esto con un poco con la discusión por la ley del aborto legal y gratuito con escuchar muchas voces nuevas o no tanto pero nuevas para mí por también una toma de posición en cuanto a esto que está pasando a esta revolución de las de las hijas como le llaman que para mí es muy importante porque viene con otras cosas y en particular desde nuestro país me parece a mí eso eso que surge que se vuelve para mí también un desafío dentro del género policial hablando de de crimen de de justicia también de género de violencias de quién es el asesino de quién es la víctima quién es el victimario hasta dónde y mientras mientras yo estaba escribiendo esto escuché varias cosas por ejemplo escuché a Rita Segato porque la había leído antes pero en ese momento dijo algo muy particular porque estaba hablando del tema de de las violaciones en manada y demás y y leyendo a Rita y y escuchando escuchando las cosas que se decían en el congreso fui fui como cambiando también muchas mucho mi postura en muchos aspectos además de cosas personales que fui cambiando también todo eso lleva a que sea un desafío como decís escribir policial en este momento de tanto cambio de tanto de tanta intención de tanta intención de cambio y creo que yo vi después que terminé esta novela tuve la suerte de conocer acá a Estela a Estela de Carlotto y lo que yo descubrí en los ojos de Estela creo que es la clave creo que es la clave no del policial sino de esto de para dónde vamos y ojalá y el ojalá es eso lo que hay en los ojos de Estela en los ojos de las mujeres que que significan lo femenino de muchas maneras de muchas maneras y que tenemos la suerte de tenerlas en este país no todos los países tienen a las madres y abuelas no todos los países tienen ese tipo de lucha por la justicia esa exigencia de justicia desde la no violencia absoluta de ellas y sí desde un lugar muy particular que son que es lo que hay en los Estela que es el amor si te gustó la propuesta de esta escritora busca el libro Viento Blanco en las librerías de nuestra provincia a lo largo de nuestros programas seguiremos conociendo escritores y escritoras de toda la provincia que han pasado por nuestro ciclo El Viento Nos Amontona un hermoso espacio de entrevistas para promocionar difundir reconocer y poner en valor la producción literaria de los autores y autoras contemporáneas en nuestra región literaria Para cerrar este primer programa de Mixturas les invitamos a viajar hasta Los Menucos y Villa del Curileubú donde aprenderemos a bailar la cueca norteña de la mano de Martín Herrera nacido y criado en la zona y que nos compartió esta producción A la hora de hablar de la cueca nos encontramos con que hay más de una teoría acerca de su origen y procedencia como que llegó desde el Perú en forma de Zama Cueca y luego se dividió en forma de Zamba para las regiones de Cuyo y Cueca para nuestra región pero bueno hoy no vamos a hablar de eso lo vamos a dejar para los historiadores investigadores que sí se dedican a eso lo que sí vamos a decir es que más allá de las influencias europeas de los colonizadores digamos que llegaron a estas regiones como fueron los españoles moriscos árabes sefaradíes nada de esto hubiera sido posible sin el aporte de las culturas originarias que aún se pueden apreciar digamos esos aportes en la cueca de lo que es hoy en día como la fonética que es una expresión de la lengua española hablada lengua originaria y una vocalización digamos utilizada para los cantos que son cantos de la cultura mapuche pero bueno en la cueca más antigua podemos observar también que la bailarina la mujer se defiende es esquiva más allá de que está bailando es esquiva tiene un perfil bajo bastante sereno se escabulle y es asediada por este hombre que el hombre representa la colonización representa que está buscando digamos algo en ella que algo que ella tiene entonces también se dice que la cueca hace referencia a lo que es una flor digamos puesta en el viento que va y viene ahí mismo va y viene en su lugar como un péndulo en un va y ven va y viene y el hombre es el picaflor que busca alimentarse de esta flor la busca ella va para allá él la sigue ella viene él la sigue y ella constantemente busca ocultarse digamos de este hombre con el pañuelo colgando solo pendiendo y y el hombre se exhibe un poco más así que bueno ahora vamos a apreciar un poco de esto en un video realizado por cultores naturales de la localidad de los menucos Villa del Curibú donde vivimos y donde aún se conservan estas formas tradicionales de bailar como podemos apreciar los bailarines no somos actores entonces vemos realmente la naturalidad de de cómo es la cueca acá en el camino en el camino de la faixa escorrer a la faixa la galera oh y la gente en el camino tan y ah y la gente la madre Ay, que el amor de mucho tiempo Ay, con otro nuevo se quita Ay, anda, vete con quien llega Anda, vete, anda, vete, nada te siento Que para amar ingrato, me sobra tiempo Que para amar ingrato, me sobra tiempo Me sobra tiempo si, te has enojado Pero a ti en el remedio, de hacerte un lado Este especial es parte de Tus pasos dejan huella Otro de los programas del Ministerio de las Culturas Destinado a visibilizar a los trabajadores y trabajadoras de la danza del Neuquén Te invitamos a seguir conociendo un poco más de esta danza con tanta historia La vida que nos ha, que nos salen a bailar Mi vidi que nos ha, que nos salen a bailar Mi vidi ya han venido, ya han venido a divertirse Mi vidi ya ha venido, han venido a reparar Martín Herrera es uno de esos jóvenes que sin denostar la modernidad entiende y mantiene viva una de las tradiciones ancestrales de nuestro norte neuquino lo cito en sus palabras para cerrar este primer programa viendo como la gente baila y canta la cueca pienso en todas las generaciones que han pasado para que hoy vivamos esta costumbre de reunirse y bailar pienso además en la importancia que tiene mantener nuestra cultura viva que es sin duda el legado que nos han dejado nuestros antepasados y que somos cultura viva esto fue Mixturas un recorrido por los programas del Ministerio de las Culturas del Neuquén sus artistas y nuestro patrimonio cultural recuerden que si les gustó todo lo que hoy compartimos pueden ir a nuestro canal de Youtube y disfrutar de los programas y shows completos hasta la próxima